y a ver hombres y mujeres, cuida para la pata arriba hombres y mujeres, cuida para la pata arriba con un manejido más alegre a ver sigue, 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 sigue lo que vamos a hacer es decirles, vamos a ver es decirles que sale eso es lo que no quieres y se lo juro 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 En el silencio lloró mis penas, quiero tocar para olvidar. A esa mujer que me ha pagado mal, que me ha dejado por otro amor. En el silencio lloró mis penas. Quiero tocar para olvidar. Quiero tomar una y otra más, cerveza y chicha para olvidar. A esa mala mujer que me hizo llorar. Quiero tomar una y otra más, cerveza y vino para olvidar. A esa mala mujer que me hizo llorar. Quiero tomar para olvidar. A esa mujer que me ha pagado mal, que me ha dejado por otro amor. En el silencio lloró mis penas. 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 A ver, vamos a ver, los que beben cerveza, las manos arriba y las botellitas y las copas arriba Y eso es, esta gente que está matando en colación, los grabados, a ver, hoy ya necesito a ver De que visite te lo diré, porque eres solo, yo te dejé, si yo te amaba, comprende, si Si te quería, tu grabación, ¿por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí, solo mi gajas de tu querer ¿Pensaste creíste que yo te iba a rogar? Dijiste seguro que no te dejara, pensaste creíste burlarte de mi amor, de pronto reclamas que vuelvas junto a ti ¡Eso! 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 ¡Eso va a regir a mi gente! ¡Eso va a ser! ¡Eso! ¡Eso es! Ya que visite te lo diré, porque eres solo, yo te dejé, si yo te amaba, comprende, si Si te quería, tu grabación, ¿por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí, solo mi gajas de tu querer Se quitaré, si mucho tiempo yo te he ido, solo mi gajas de tu querer ¿Pensaste creíste que yo te iba a rogar? Dijiste seguro que no te dejara, pensaste creíste burlarte de mi amor, de pronto reclamas que vuelvas junto a ti ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, 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 suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! Pensarías que por tu amor, ando yo tomando Pensarías que por tu amor, ando yo chocando A que no sabes ingratar, la tonta eres tú Cuando tú me engañabas, con otra estaba yo Qué pena me das, a nadie le importaría Qué pena me das, tu orgullo ya terminó Qué pena me das, a nadie le importaría Qué pena me das, ahora nadie te quiere Qué pena me das, a nadie le importaría Qué pena me das, a nadie le importaría Qué pena me das, tu orgullo ya terminó Qué pena me das, a nadie le importaría Qué pena me das, tu orgullo ya terminó Qué pena me das, a nadie le importaría 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 De color, de color, de color Si te pareces Vamos Y eso A ver Uh, uh, uh Y esta derecha Y esta derecha Y esta derecha Y esta derecha Vamos a ver con el ese gusto Y esta derecha Oíste visto Con tus libros caminando Y tus caritas de toqueta Colegialas Tus orillas Sin pensar que admirarte Solo porque estoy sufriendo Colegialas 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 Y dime que sí Y eso A ver 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 ¡Se ríe! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, los camareras se van borrando, muchas veces! Y los hombres de la Muña, un chifrido... ¡Viste! ¡Ese momento! ¡Y que viva el otro recuerdo! ¡Ven! ¡Chuyadilla! ¡Chuyadilla esta noche! Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta. ¡Colegiala de mi amor! Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo porque estoy sufriendo. ¡Colegiala de mi amor! 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 ¡Colegiala! ¡Colegiala de mi amor! ¡Colegiala! ¡Colegiala, colegiala! ¡Colegiala! ¡Hey! ¡Hey! Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no ser tan poqueta Colegiala y dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no ser tan poqueta Colegiala y dime que sí